algo de golosinas de todo pan dulce llegaron donaciones ayer también de pan dulce pan dulce, turrón garrapiñadas y alfajores también, llegó ayer bueno, la gente colaboró igual como todos los años si, si, si todos los años colabora, si todos los años todos los años tenemos la misma cantidad más, menos, pero siempre mucho, nosotros con esto nos abastecemos bastante me imagino Blanca que muy conforme muy contenta ustedes con el grupo SCAO si, con el grupo SCAO desde ya las gracias y con la gente la comunidad que ayudó mucho, que todos los años nos ayuda, porque todos los años recibimos esto ¿se alcanzó a recorrer todas las casas? no sabes no sé, porque eso es de SCAO eso ya sería SCAO que tendría que ver pero por ahí algo puede quedar porque siempre faltan por ahí para trabajar si alguien está viendo y dice por mi casa no pasaron puede traer las donaciones acá a la parroquia si, las puede traer a la parroquia las parroquias se traen si, nosotros trabajamos los lunes pero se puede dejar en secretaría solo alimentos no perecederos si, si, si solo alimentos Blanca y de que manera van a distribuir esto y cuando nosotros esto lo distribuimos empezamos a distribuir el lunes el lunes 20 el lunes 20 porque nosotros los todos los el último lunes hábil del mes entregamos este mercadería entonces este este lunes entregamos no es el último lunes hábil pero por la navidad lo hacemos antes entonces vamos a distribuir el bolsón más más completo que otra que otros meses pero tenemos como será eso es todo para distribuir ahora esto lo vamos a distribuir al lunes al lunes ajá con parte de latas este lo que es este todo lo que entró se va a distribuir y pan dulce y esto a quienes ustedes ya tienen un listado de familia si, tenemos un listado tenemos un listado de familia y tenemos una lista de abuelos los abuelos por ahí nosotros se les compra algo más como sea la leche va para los abuelos que los los otros bolsones no porque no nos da el presupuesto claro entonces tenemos los abuelos sí a los abuelos se les incorpora algo más alguna sémola un cuáquer depende como pero lo que este este mes no vamos a necesitar comprar eso y en la casa me imagino alguien está viendo y dice yo colaboré con tan poquita con un paquete de hierba otros con azúcar pero como se junta no se junta porque tenemos de azúcar creo que son más de 200 kilos de azúcar que se recaudan se sacó con una pequeña colaboración se puede hacer mucho porque son muchos los que colaboran entonces pero no nosotros más que contentos más que contentos y el lunes nosotros lo aclaramos le decimos que este mes viene más por la colaboración que nos dio a cabo y la gente Blanca y cáritas además de esto que otras actividades hace a lo largo del año y la entrega de ropas que se hace una vez al mes se entrega ropa en el salón tenemos en el salón entregamos ropa pero eso la gente viene y se lleva lo que quiere es el primer lunes hábil del mes entregamos ropa y el último lunes hábil el primer lunes del mes entregamos y el último lunes entregamos mercadería todos los meses y son muchas las familias que necesitan y nosotros tenemos casi 40 horas y todos los días todos los lunes se agrega alguien o viene alguien cuando ahí se da como sea nosotros este mes vamos a poder ayudar más porque hay más entonces si alguien viene o está en lista porque nosotros hacemos un listado y la gente viene todos los meses a ver este mes nosotros le vamos a poder dar algo más qué lindo bueno gracias Ana Blanca digo y felicitaciones gracias a vos